¿Qué tal amigos de Tech? Video súper improvisado porque realmente no está en la pauta semanal y nada más para destacar lo que hizo Ño Blenze el día de hoy partido sumamente complejo por tener que remontar el 1-0 en la IA frente a Liga de Iquito en Chile y lo terminó haciendo, un 3-2, un final súper súper intenso plagado de emociones, se va a la tanda de penal y lamentablemente ahí lo derran tanto Rivera como el Pato Rubio que fueron autores de dos goles en el partido mismo y más que nada, más allá de la eliminación en Sudamericana yo creo que hay que destacar este tipo de campañones especialmente cuando vienen de equipos que quizás uno no les tiene mucha expectativa y que realmente te muestran que sí se pudo yo creo que de hecho esa es la sensación que queda que Ño Blenze efectivamente compitió en una Libertadores que era sumamente compleja bueno y tras sorpresa, Flamengo eliminado con Olympia el día de hoy o sea, realmente si nos enfocamos en la campaña de Ño Blenze en una participación histórica en Libertadores en un grupo sumamente difícil frente a Racing, frente a Flamengo, frente a Laukas o sea, competirle igual a un Flamengo estamos hablando de otra cosa dio la cara contra el Audax quizás no fue un buen partido el que planteó en Chile pero sí el que efectivamente llegó a ser hoy en la altura de Ecuador así que realmente meritorio se aplaude lo de Jaime García y su equipo que quizás sin un plantel brillante no, de hecho, sin un plantel brillante logró jugarle de igual a igual yo creo que a todos a todos, por ahí los resultados dicen otra cosa el 2-0 con Racing, el 2-0 con Brasil allá pero, perdón, que me la vengo allá en Brasil pero realmente puta, meritorio